La nueva mayoría no logró inscribir sus primarias ilegales por estar fuera de plazo y anunció acciones legales contra el CERVEL, al que acusa de actuar en forma ilegal y arbitraria. Queremos conversar al respecto, para eso tomamos contacto con el diputado independiente Sergio Aguiló. Diputado, gracias por este contacto. Hasta ahora con CNN Chile. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quiero aclararle que yo no soy diputado independiente, que soy militante de la izquierda ciudadana, un partido legal inscrito ya en seis regiones del país y con presencia parlamentaria. Bueno, yo soy un diputado de ese partido. Superado eso, diputado, usted atribuye a una falta de acuerdo o finalmente a que el CERVEL cerró las puertas de la institución antes de que pudieran llegar los dirigentes de la nueva mayoría. Y en ese caso no le parece una tremenda irresponsabilidad. Finalmente usted aquí lo atribuye. Bueno, muy importante su pregunta. El CERVEL es una institución clave de la República. Absolutamente clave. Supervisó el plebiscito del año 88, aquel histórico plebiscito en que ganó el no y pudimos volver a la democracia. Ha supervisado nueve elecciones presidenciales, incluida la segunda vuelta en oportunidades distintas. Ha supervisado siete elecciones parlamentarias, seis elecciones municipales. Nunca, nunca ha sido observada o criticada su actuación y le ha dado garantías a todos los chilenos y chilenas. Nunca un partido ni un ciudadano siquiera ha criticado al CERVEL. Y eso es muy importante porque es una institución que tiene prestigio y legitimidad en la población. Lo que ocurrió anoche es un error grave de los dirigentes de nuestros partidos, de nosotros como dirigentes de partidos. Un error. Un error que puede tener múltiples causas. Pero lo que no se puede hacer nunca es resolver un error cometiendo otro error mayúsculo, en este caso. Que es criticar a una institución, desprestigiar a una institución como el CERVEL, que lo único que ha hecho es cumplir con la ley, con la constitución y con sus atribuciones. El CERVEL tiene que darle garantías a todo el mundo y por eso tiene que ser estricto en el cumplimiento de las leyes. Y lo que ha hecho el CERVEL es ayer decir, terminamos a las 12 de la noche la inscripción. No están aquí todos los presidentes de los partidos porque llegaron tarde, 10, 15 o 20 minutos tarde algunos presidentes de partidos, la nueva mayoría. Por lo tanto, se terminó. Quiero decir que estos dirigentes teníamos varios meses para haber hecho la inscripción correspondiente y no la hicimos. Esperamos hasta el último día por un conjunto de razones, ambiciones pequeñas, falta de comprensión, de lo que efectivamente está reclamando hoy día la población. Tenemos irritada a la población, tenemos, perdónenme el chilenismo, cabreada a la población ya con estas discusiones absurdas entre los dirigentes. Entonces, si cometimos nosotros un error, y lo cometimos, y hablo en primera persona plural porque yo he sido dirigente durante muchos años, no cometamos otro. No empañemos la trayectoria de un servicio como el servicio electoral, el CERVEL, que ha cumplido con la ley y que tiene que garantizar en futuras elecciones la transparencia y la ecuanimidad frente a todos los chilenos. Si hoy día ponemos en cuestión, producto de nuestros propios errores al CERVEL, ¿quién va a garantizar mañana las elecciones? ¿Quién le va a dar garantías de ecuanimidad, de apego irrestricto a la ley, a los ciudadanos y ciudadanas? Yo llamo a la responsabilidad a los dirigentes de la nueva mayoría. Diputado, y más allá de este llamado a la responsabilidad y a no echarle la culpa al CERVEL, ¿de quién fue la responsabilidad de haber llegado tarde? Porque para muchos el haber llegado tarde no es más que una excusa, porque no se lograron poner de acuerdo, incluso cerca de las 11, 11 y media de la noche, se decía que el presidente del partido radical había dicho yo a esta hora me voy a mi casa, no hay acuerdo. ¿Qué antecedentes tiene usted de aquello? Bueno, yo hoy día no soy dirigente, los dirigentes de mi partido estuvieron permanentemente presentes, sin embargo el punto principal es el siguiente, diría yo. Cuando hay una crisis política y moral del sistema político, y que duda que la hay, todos los casos que hemos conocido y que la Unión Pública está cansada de ver ya los conocemos, ya lo sabemos. Sin embargo, quiero decir lo siguiente, en estos momentos de crisis lo que clásicamente ocurre con los dirigentes políticos es que nos ensimismamos, nos empezamos a ver el ombligo, empezamos a tener cada vez más ambiciones, empezamos a enseguecernos, a no querer comprender la realidad que vive el país, y el país lo que vive es una realidad de repudio a los partidos políticos, de exigirnos que cambiemos, que pongamos a Chile por delante, que pongamos las necesidades del país por delante, y eso no lo estamos haciendo claramente. Entonces, yo lo que pido, y me pido a mí mismo, desde luego, y a todos los dirigentes, sabe qué más, aprovechemos esta oportunidad, este error que cometimos para decir, mire, efectivamente estamos cometiendo graves errores, efectivamente llegamos tarde por ambiciones pequeñas, efectivamente nosotros fuimos los que nos mandamos tremenda embarrada, no le echemos la culpa a una institución que tiene el prestigio ganado, y que es indispensable para la República que siga teniendo ese prestigio, y enmendemos una actitud que nunca es tarde para enmendarla. Diputado, sí, eso es muy importante, pero también hay una parte económica. ¿Cómo se financian las primarias convencionales? Mire, yo no creo que en estas condiciones pueda haber muchas primarias convencionales, en primer lugar porque los recursos que se requieren son cuantiosos, en segundo lugar porque quiero decir que la ley que nosotros aprobamos en el Parlamento, en buena hora, no permite hacer propaganda fuera de los períodos legales, es decir, si hacemos primarias convencionales, o sea, lo que estamos usando es un eufemismo, al margen de la ley, no creo que se pueda hacer, hay que ver la interpretación de la ley, propaganda en favor de uno u otro candidato en las primarias, al margen de las disposiciones legales vigentes, y si no se puede hacer propaganda, no se puede hacer campaña, no veo yo cómo se van a hacer esas primarias al margen de la ley que usted llama convencional. Exactamente. Entonces, ¿el interés habría sido no hacer primarias, y eso es lo que está detrás de todo esto y está detrás del atraso? Mire, esa es una interpretación, puede haber otras. En un clima enrarecido, donde los dirigentes de los partidos tradicionales de la nueva mayoría han enrarecido más este clima, toda interpretación va a tener una cierta legitimidad. Yo ni estoy de acuerdo, ni tampoco rechazo esa interpretación que usted plantea, pero lo que quiero decir, y para mí lo más importante es, asumamos alguna vez la culpa, asumamos alguna vez que nosotros la embarramos, que alguna vez la gente nos vea diciendo, sabe que más nosotros como dirigentes somos los responsables de este entuerto, y nosotros vamos, primero paguemos el costo de haber efectivamente cometido un grave error, y no le echemos la culpa a instituciones que tienen un prestigio ganado en la sociedad, porque ese prestigio es indispensable para que este país siga viviendo una situación de paz social, y de verdadera democracia. Yo le quiero decir, cuando usted pone en duda la labor de instituciones como el CERVEL y la acusa de actuar ilegalmente, arbitrariamente, está poniendo en riesgo la paz social, porque mañana alguien podría decir, mire, los resultados que el CERVEL nos dice que son, no son, porque esta es una institución que actúa, ustedes lo han dicho, ilegalmente o arbitrariamente. Entonces, un sector de la población puede levantarse en contra de estas decisiones, o esta supervisión que ha hecho el CERVEL, o esta declaración de ganadores y perdedores, imagínese dónde vamos. Yo, lo único que digo, en un país republicano con instituciones serias, los errores que cometemos los dirigentes, asumámoslos los dirigentes, de una vez por todas. Muy bien, diputado Sergio Aguiló, muchísimas gracias por este contacto. Diputado de la Izquierda Ciudadana, muchísimas gracias por este tiempo con CNN Chile. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes también.